Hola, buenas noches. Hola, hola, me escuchan. Ché, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, se oye. No se me había cortado. No, se le escucha bien. Se escucha bien, ok, gracias. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a la segunda clase de esta sección, número cuatro. Ya sería la clase número catorce ya de este diplomado de Inbound Marketing a dos clases de finalizar este curso de 16 horas en videoconferencia. Vamos a dar inicio. Hay todavía poquitos conectados. Vamos a ver si en el transcurso de estos minutos de inicio se van conectando. Buenas noches a los que van ingresando. Bienvenido. Gracias a los que ya están por aquí puntuales. En honor al tiempo, vamos a comenzar. Bueno, ayer nos habíamos quedado con uno de los temas. Buenas noches, Francisco. Ahí están ingresando ya. Ayer estuamos en Lead Nurturing, que es uno de los temas de esta sección que empezamos un poquito. Bueno, antes de vacaciones lo habíamos mencionado, pero ayer pudimos ya comenzar a darle desarrollo. Antes de empezar, recordarles que en la plataforma ya están los laboratorios habilitados para que no vayan a dejar pasar. Recuerden que son tres laboratorios más un examen final, si no estoy confundida. Y pues el examen final sí lo pueden dejar, digamos, para el último día, pero los laboratorios habría que irlos adelantando. Buenas noches, Daniel. Bienvenido. Gracias por los saludos por ahí. Bienvenidos. Bien. Entonces hay que ponerle pila y ojo a eso a los laboratorios para que no nos vaya a comer el tiempo. Porque recuerden que esa es parte fundamental también para adquirir el diploma. Buenas noches, María de Jesús. Buenas noches, Rita. Bienvenidas. Ya están ingresando ya la mayoría. Voy a mostrar acá. Pantalla, permítame. Abri el chat otra vez. Para poderles... Que sigamos con la clase de ayer. Ya les comparto. Bueno, aquí están. Bien. Ayer habíamos hablado del objetivo de la sección. El concepto también de Lead Nurturing. Y nos quedamos acá en los beneficios. Los beneficios de utilizar una campaña de nutrición de leads. Ayer decíamos que hay facilidad y ahorro del tiempo de los profesionales. Que además otro beneficio es que envía e-mails segmentados y relevantes. Establece el seguimiento de modo organizado y disciplinado. Genera mayor número de oportunidades. Genera oportunidades también más calificadas. Ventas mejores y mayores. Y además una capacidad de analizar los resultados y ajustar el proceso. Ayer hicimos mucha énfasis en el tema de la importancia también de tener una base de datos para precisamente aplicar Lead Nurturing, que es lo que busca la relación y forjar esas relaciones con los clientes, ¿verdad? Entonces, pues cuando ya nosotros tomamos en cuenta ese dato, podemos hablar precisamente de los beneficios que nos trae hacer una campaña de nutrición de leads. Cuando, por ejemplo, hablamos de la facilidad y ahorro de tiempo de los profesionales, como el proceso es automatizado, los e-mails se redactan como antes o previamente y se incluyen en el sistema para que estos se vayan enviando de modo periódico a los leads con el mismo perfil o a los leads de la base de datos que hablábamos ayer. No requiere la participación directa de los equipos de marketing y ventas en el envío de sugerencias de contenido para que los leads accedan. Eso entonces lo que hace es que ahorra tiempo de los profesionales y hace más barato el proceso. ¿Por qué? Porque ya queda previamente programado, digamos. Si usted dice un día, bueno, vamos a hacer una campaña de nutrición del leads por medio de los correos electrónicos y vamos a mandar esta información, por decir un ejemplo, de recordatorio de sus pagos en línea por el uso de nuestra tarjeta de crédito, por decirles un ejemplo. Entonces, el recordatorio es como le dice, básicamente le dice al cliente, mire, no se vaya a atrasar con la fecha de pago porque si no le va a caer interés. Es decir, la marca está interesada en usted, en que usted vaya al día con sus pagos y no pague más de lo que gaste. Entonces, pero nosotros a veces vemos como, ay, que friegan estas empresas con la cobranza, ¿verdad? Pero no lo vemos como del lado positivo. Andamos tantas cosas en la cabeza como clientes que nadie anda pendiente de pagar sus tarjetas de crédito, ¿verdad? Y menos si son de tiendas de ropa o de supermercado. Uno no anda eso aquí en la cabeza. Algunos sí, pero aún así se nos pasa la fecha. Entonces, estos correos hacen esta nutrición a los clientes de decirle, mira, aquí está su estado de cuenta, aquí está el NPE, aquí está el pago mínimo, la fecha máxima, la fecha límite de pago. Esto es lo que puede pagar ahorita sin interés. Si usted no lo abona, básicamente le está avisando, mire, señor cliente, le vamos a cobrar más de lo que ha gastado porque usted, si usted no paga la fecha que es. Entonces, es una parte, esto también es una forma de darle una nutrición a la base de datos de nuestros tarjetas de clientes si hablamos de un servicio como este de tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, es importante que hagamos esos recordatorios porque le nutre al cliente la información que a veces no anda a la mano. O la anda, pero se le olvida, ¿me entiende? O no tiene con seguridad o certeza la fecha de corte porque tiene un monstruo de tarjeta. Entonces, todo eso es lo que facilita, digamos, la nutrición y le ahorra tiempo a los profesionales y les ahorra dinero porque lo dejan programado y ya no necesitan tener un call center de cobranza para que esté ahí todo el tiempo hostigando al cliente con llamada. Eso también le da como esa facilidad de recuperación de las cuentas por cobrar también a ciertas empresas si hablamos de este ejemplo. Después, hablemos del envío de emails segmentados irrelevantes. El hecho de que el envío sea ya automatizado no significa que los mensajes tengan que ser genéricos. Fíjense bien, los emails son extremadamente segmentados. Si hablamos del mismo ejemplo de la cobranza, tenemos que entender que le vamos a mandar el correo de cobranza al cliente que corresponde y con sus datos que corresponden. Es decir, porque no todos van a tener la misma fecha de corte, por decirle un ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado cómo vamos a automatizar eso y por eso es que tenemos que tener bien segmentada nuestra base de datos. Los emails son extremadamente segmentados. El contenido tiene que ver con lo que el usuario ha descargado en el sitio o el material que quiere tiene que ser relevante para el momento de este cliente. Una vez que el primer mensaje se envió, normalmente un día después de aquel en el que el usuario descargó el contenido ya se ha relacionado con el sitio de la empresa, hasta entonces quizás lo va a lograr ver. Entonces, los correos a veces no son como tan inmediatos, pero sí puede ser como más rápido que, por ejemplo, tratar de contactarlo por teléfono. Lo que quiere decir que todavía está atento como a los temas o a los correos. Esa mayor precisión en el contenido termina como por garantizar mejores resultados en el involucramiento del cliente con la marca. Una investigación que se hizo, fíjese, de unos especialistas de Zareia, ellos evaluaron, estas son como empresas que hacen investigaciones de mercado. Entonces, ellos evaluaron que la tasa de los clics sube considerablemente y que sale de un 3% en una campaña normal y va a un 8% en una campaña de nutrición de líderes. Es decir, hay un incremento cuando hacemos campañas de nutrición en cuanto al tráfico de nuestros sitios, ya sea redes sociales, ya sea blogs o páginas web, tiendas en línea, etc. Cuando hablamos de establecer seguimiento de modo organizado y disciplinado, el vendedor aquí no se tiene que preocupar como de acordarse de enviar un e-mail para mantener contacto con esos leads, ¿verdad? A lo largo de la semana o del día. Porque, vuelvo y repito, el envío ya está automatizado y eso entra, valga la redundancia, dentro de un seguimiento organizado, ¿verdad? Entonces, el envío automatizado va a desempeñar muy bien ese papel y prevenir posibles fallas de falta de tiempo o de olvido de este profesional que está a cargo. Cuando hablamos, por ejemplo, de generar mayor número de oportunidades, miren, una vez que la campaña se produce, una sola vez para un determinado grupo de leads con el perfil, digamos, concierne, el envío automático permite que estas personas tengan contacto cercano con la empresa durante varios días. Entonces, el resultado, como ya lo hemos venido diciendo, es que la estrategia acaba generando oportunidades en mayor volumen para el equipo de ventas, que es lo que todas las empresas buscan. Vale la pena repetir haciendo una campaña bien hecha y es posible que aumentemos en un 50% el volumen de las ventas de una empresa, pero con la campaña bien hecha. Y para que esté bien hecha, debemos de cumplir todo lo anterior, es decir, debe estar bien segmentado, debemos tener una base de datos nutrida, etc. De ahí hablamos también de generar oportunidades más calificadas. Como en el contenido enviado tiene el objetivo de aclarar algunos temas de interés del lead o del cliente y de acercarlo a la empresa, el resultado es que la estrategia acaba generando leads más listos, porque ellos acaban haciéndose bien informados sobre problemas que los productos y servicios de la empresa ayudan a resolver y con esta idea de comprar más. De esa manera se hace mucho más fácil venderles a estos clientes. Cuando hablamos entonces del otro beneficio que es ventas mejores y mayores, tendríamos aquí los leads que fueron nutridos, estos generan ventas de un 47% mayores que los leads que no han sido nutridos. Como tenemos más información sobre las ventajas y la forma de funcionamiento del producto o servicio, digamos que viene el potencial cliente y ve claramente los beneficios de la compra y entonces ¿qué hace? Acaba adquiriendo paquetes más completos de la versión de los productos o servicios que le vendemos o que le está ofreciendo la empresa. Y de ahí viene la parte de capacidad de analizar los resultados y ajustar el proceso. Al realizar nosotros, digamos, una campaña de nutrición, es posible tener como total control sobre los resultados. Entonces, la empresa logra medir qué tipo de emails presentan una mala conversión, o sea, qué tipo de correos son los que de plano no convierten ni a venta la visita, que con suerte abren el correo. Y también eso nos ayuda entonces a reformular el mensaje o cambiar como la secuencia de emails para obtener mejores resultados. Entonces, la ventaja de tener como esto bien organizado es precisamente que nos ayuda a darnos cuenta en qué sí está funcionando, qué no, cuáles son las fallas y cómo yo las puedo reventar o reformular. Entonces, eso también es bueno. Este tema de los KPIs en esta parte digital es bien importante porque justamente como son medibles en el tiempo, nos ayuda a hacer recálculos y decir, no, no voy por ahí, o sea, no es por ahí. Debo de recalcular cómo voy a orientar mis campañas, ya sea publicitarias, de nutrición, para generar tráfico, etcétera. Para el objetivo que usted haya elegido cumplir, ahí es donde entra esta parte, o sea, el método SMART es bien importante porque ahí es donde decimos, bueno, voy a analizar cómo van los resultados y si tengo que ajustar los procesos, los ajusto. Así de simple. ¿Para qué? Para que realmente eso sea un beneficio explotado y ocupado por el tema de que hago campaña en la nutrición. Entonces, eso también es como ir de la mano, no es solo como voy a hacer una campaña y ya vea. No, hay que realmente tomar en cuenta el por qué se está haciendo, para qué, qué queremos lograr, etcétera. Entonces, con esto, por eso les mencionaba también el método SMART, porque así también, acá les presento, que no me carga. Ahí está. Los 10 pasos del proceso de leader node. Lo primero es definir bien los objetivos, definir a quién va a dirigirse, escoger bien las herramientas, crear el algoritmo de leader scoring, o sea, el algoritmo correcto que me va a lanzar el score de de verdad si estos no están generando alguna conversión y algún retorno de inversión. Dar la bienvenida, también ofrecer valor, adaptar el contenido a cada fase, ser oportuno y coordinarse con el departamento de ventas y también esto, pues, todo fideliza. Eso es lo que se busca al final, lo que hablábamos ayer, o sea, las bases de datos tienen como finalidad muchas cosas, pero la principal, para mí, forma de ver lo como mercadóloga es que cuando usted tiene una base de datos sólida, usted puede llegar a tener unos programas de lealtad impresionantes y fidelizar al cliente que usted ni se hubiera imaginado. Entonces, eso parte de la base, o sea, de nada sirve que usted conozca todas las herramientas digitales, que sepa de Inbound Marketing, de Marketing Digital, que conozca las redes sociales, que sepa de segmentación, bueno, infinidad de temas que podemos manejar en el área comercial si no tenemos una base de datos sólida, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos bien, fíjense, de definir los objetivos, y esto creo que lo vimos en Marketing Digital, hablamos de todos los procesos de Inbound que deben o deberían partir precisamente de unos objetivos bien definidos. Normalmente, lo que no podremos será conseguir que un mayor porcentaje de los leads generados acaben generando una venta. Eso probablemente no sea tan al 100%, pero esto es como generalizando, ¿verdad? Entonces, para definir bien el objetivo, acordémonos siempre del método SMART. Ese es sí o sí escrito en piedra. Ya sabemos qué significa la palabra SMART, para los que no recordamos, vamos a hacerlo rapidito. Ya sabemos que la palabra SMART habla de objetivos específicos que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes o realistas, y además que sean medibles en el tiempo. Cuando hablamos de la parte específica, una meta debe de ser específica y concreta. Cuando hablamos de la parte de medible en marketing, lo que no se mide básicamente no existe. No hay control. En la otra parte donde hablamos de lo alcanzable, quién se va a encargar de llevar a cabo las tareas necesarias para lograr los objetivos que dijimos al inicio de nuestras campañas. Cuando hablamos de la parte relevante o realista, un objetivo debe ser un reto desafiante pero siempre alcanzable, siempre tocando el piso, no irreal. No porque eso es lo que la empresa necesita vender, ¿no? Pero, o sea, de necesitar, siempre va a necesitar aumentar sus números. esa es la idea de tener un negocio, no ir tabla, eso no es rentable, pero hay que ser realistas, hay que ser realistas, es decir, eso es lo que necesito, pero esta es la capacidad que tengo. A mí me pasó eso con los alumnos de diseño gráfico cuando los puse a hacer un plan de negocio y les digo yo, ellos, pues, por ser de diseño gráfico, casi que a la par están llevando mi materia con marketing uno, o sea, y en cuarto año, imagínense, entonces, es como, yo sentí que estoy con los de primer año de Merca, vea, es como explicarles a ellos que es importante tener este método a la mano, ¿verdad? Y que hay que, y que cada plan tiene que tener objetivos y que deben de ser cumplidos. Entonces, ellos me decían, cuando estábamos viendo lo del plan de producción, me decían ellos, pero es que miren, y que en el, en el plan de producción, lo que pasa es que, pues sí, la capacidad que nosotros tenemos, por decirles algo de sus emprendimientos que habían creado, es hacer 100 mil unidades, por decirles un ejemplo, de camisas, bueno, si quieres, camisas, pero ¿qué sucede si hacemos las 100 mil unidades? No tenemos, como el personal, como, el personal, en números, no tenemos que pueda vender las unidades, entonces, como no tenemos quien la venda, preferimos hacer 50 mil, entonces, eso al final no es negocio, porque usted está limitando su capacidad de producción a lo que usted cree que puede alcanzar a vender, y no es así, o sea, ahí es donde hay que ver cómo se va a aplicar el método, o sea, si mi capacidad de producción son 100 mil, mi meta cuál es, mi meta con el personal que tengo, cuál es lo que yo sé que puedo alcanzar, ah, yo creo que con ese personal puedo lograr vender 50 mil, ah, o sea que necesito tener el doble de personal para vender las 100 mil, o podríamos ver qué innovamos para lograr vender por lo menos 80 mil, porque la solución no es producir menos solo porque voy a vender menos, porque desaprovecho la capacidad de producción que tengo como empresa, entonces es un como estira y encoge en donde usted le está hablando de negocios a un diseñador gráfico y es como más difícil llegarle a la lógica del por qué no podemos hacer menos producción, del por qué tenemos que enfocarnos más en vender, ellos me decían pero es que sería no va con el método smart, me dijo el alumno, si yo me pongo una meta de 100 mil dólares es irrealista, es inalcanzable, claro, correcto, tiene toda la razón, es inalcanzable porque no tiene la cantidad de vendedores que necesita, pero eso no quiere decir que la solución sea bajar la capacidad de producción porque está desaprovechando el límite que usted tiene, entonces ahí hay que buscar otras alternativas, ahí es donde viene qué estrategia vamos a utilizar, cuáles son las estrategias que me van a hacer cumplir la venta que yo necesito para que mi negocio sea rentable, de momento que tengo capacidad de producción para 100 mil unidades es porque ya yo en mi presupuesto había contemplado que para que mi negocio sea rentable y tenga un ROI, o sea, un retorno de inversión es porque debo vender esa cantidad de unidades y no es que sea inalcanzable, lo que pasa es que la capacidad en personal que usted tiene es la que no va a lograr cumplirlo, entonces es como hay que ir buscando cómo se va a aplicarlo, entonces porque un objetivo siempre va a ser un reto pero tiene que ser alcanzable también pero tampoco la palabra alcanzable no le está diciendo acomódese, porque uno me decían que la A significaba acomodarse y eso no es eso, o sea, la A significa que el objetivo debe ser alcanzable no acomodable, entonces es como bien distinta la palabra, entonces era yo, no, 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 que me la ponen como les conviene y no es así, o sea, la teoría dice que la A significa alcanzable y que la R significa realista, ¿ya? Pero dentro de siempre la parte de la rentabilidad de la empresa, ¿verdad? Ahora, cuando habla de la parte de la medible en el tiempo, esto debe haber como fechas límites para alcanzar esas metas, entonces son esas fechas límites de revisión número uno, de revisión número dos, de revisión número tres, para lograr alcanzar la parte de la medición que decíamos que significa la M de SMART, entonces hay que hacer una medición periódica, mensual, semanal, trimestral, trimestral, como usted quiera, ¿para qué? Porque se va midiendo en el tiempo cómo voy, los resultados cómo van y ahí es donde yo tomo las medidas oportunas y necesarias para que a la hora de la medición general se cumplan los objetivos. Pero si yo no hago una medición en el tiempo, voy a terminar el periodo establecido de las metas y cuando ya llegó al final del día que dijeron que era la fecha tope, no, no alcanzó, no cumplieron, ni modo, entonces ahí es donde hay pérdidas, ahí es donde hay pérdidas porque no hubo una medición en el tiempo, un tango, o sea, no hubo una medición con mayor periodicidad, es decir, no pude ver que las fallas antes de que terminara el periodo general, por decir un ejemplo, por eso es importante para eso. Les voy a poner ejemplos como básicos, ¿por qué las ventas de la mayoría de negocios comerciales, fíjense, voy a hacer la pregunta y me contestan lo que ustedes crean de eso, ¿por qué los negocios comerciales que venden equiproductos ponen las metas mensuales y no semestrales o anuales o trimestrales? ¿por qué las pones mensuales? ¿cuáles serán esos objetivos o esa finalidad de poner una meta mensual a cada ejecutivo de ventas? ¿a ver qué se les ocurre o lo que sea, lo que se les venga a la mente? Si es de su trabajo, mejor, porque es más verídico. Si usted me dice, miren, mi trabajo a mí me lo ponen mensual, pero realmente no sé por qué, o miren, yo creo que me lo ponen por eso y eso y eso. ¿Por qué creemos, Teresa se ríe, porque ella sabe de lo que estoy hablando, ¿por qué creemos que las empresas ponen las metas mensuales? A ver, vamos a ver, ¿por qué creemos que las empresas ponen, hablando de empresas de comercio, ¿verdad? Para un mejor control o medición, dice María de Jesús, a ver, quiero ver quiénes están ahí las que siempre participan, Daniel que siempre participa, Teresa también que participa, Jessica Alejandra, y ahí yo casi no participo, que casi no les doy chance, no, pero sí, Rita también participa bastante, Rita y Dalia, a ver, ¿por qué creemos, lo que sea que se les venga a la mente, por qué creemos, por qué pensamos, o qué es lo que intuimos, por qué las empresas comerciales, llámense almacenes de ropa, llámense zapatería, almacenes de mueble, de empresas de seguro de vida, empresas de servicios funerarios, ventas de, bienes y raíces, qué sé yo, cualquier tipo de comercio que se le venga a la mente, ¿por qué lo hace mensual? ¿Por qué les ponen metas mensuales a los ejecutivos? Pongámonos en el papel del gerente o del propietario, si a usted ahorita le dicen, mire, lo voy a contratar, le voy a dar la gerencia del hotel Crown Plaza, en eventos corporativos, necesitamos vender, ¿qué haría? ¿Por qué usted lo pondría mensual o lo pondría semestral? Vamos a ver, Rita. Bueno, con propiedad le puedo decir, porque anduve en ventas por mucho tiempo, posicioné una marca en El Salvador de pinturas a nivel nacional, y pues yo tenía metas, porque me daban una comisión, entonces uno como ejecutivo de venta o ejecutivo de marca, nos ponen una meta, venta porque también queremos mover los productos, queremos mover los productos y también hay deudas que pagar, si nosotros no vendemos, prácticamente la empresa se mueve y la verdad nosotros como ejecutivos de venta somos una pieza muy importante en ese departamento, porque si no vendemos, la empresa no funciona, no camina, entonces es por esa razón que como, como la, digamos el gerente de ventas, se pone una meta, porque también hay, hay que ver qué rotación tiene el producto, qué producto se mueve más, qué producto se mueve menos, qué clientes son los que compran más ciertos productos, y qué clientes no, porque también de, de, de eso depende las, los, cómo se llama, hacer pedidos, y no sé, o sea, yo le digo porque a mí me ponían una meta, yo era la encargada de, 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 de esa, de esa marca, y yo tenía que visitar muchos clientes, dar demostraciones y todo, y era la que se encargaba pues de ver, a veces hasta que, que sí, que si se vendía o no se vendía para poder pagar ciertas facturas, entonces el departamento de ventas es una pieza bien importante, yo leía también que el, el departamento de marketing tiene que ir de la mano con el departamento de ventas, tienen que ser con una comunicación asertiva y muy excelente porque si uno va tambaleando, es de bien difícil que nos pongamos de acuerdo, nada más eso quería aportarle, licenciada. excelente aporte, Rita y Dalia, muy amable, aquí están los aportes también de los compañeros en el chat, miren qué importante conocer las opiniones de todos, verdad, y ver en qué momento hacemos match y coincidimos, fíjense lo que dice también Rosa Iri, por alcanzar sus objetivos, dice, María de Jesús, también para ver la rotación de producto, excelente aporte por el flujo de clientes o la temporada, dice Silvia, Teresa Liza, quizás porque de ahí salen los pagos mensuales, salarios, etcétera, Marta, Raquel, porque hay que mover los productos y a la misma vez vender los productos nuevos que tengan o que tengan o promociones que pueden poner y a la misma vez promover la empresa o el logotipo, dice María de Jesús, que también para implementar estrategias de ventas cuando se están alcanzando sus objetivos como empresa y Gabriela nos dice que por las temporadas no todos los meses se vende, exacto, lo mismo por eso las metas de ventas mensuales son dependiendo de las festividades de cada mes y muchas veces toma de referencia el mes del año anterior para ajustar la meta, es correcto, miren, ese tema de los años anteriores los comparativos son indudablemente necesarios, es decir, no lo podemos dejar de hacer, son indispensables, incluso para cuando nos pasó el año de la pandemia, muchas empresas tenían que pensar si tomaban de referencia el 2020 o si lo eliminaban de sus vidas, ¿verdad? Totalmente, para ver cómo se iba a hacer como el plan operativo del siguiente año, todo es partiendo de un plan operativo, en el plan operativo que usted hace para su empresa anual, tiene que poner usted unas metas mensuales y revisiones mensuales, trimestrales, que también vayan viendo avances de mejora, ¿por qué? Pongamos un ejemplo, si hacemos el POA, el plan de operaciones, si hacemos este plan, lo hacemos tipo octubre del 2022, en el 2022 tipo octubre todas las empresas a fuerza tendrían que estar haciendo un plan de operaciones de ejecución del día, del año siguiente, o sea, del 2023, ya para octubre, ya estas empresas tienen que tener las metas de enero, febrero, marzo, abril y mayo, hasta por lo menos el primer semestre, por lo menos, ay, pero si estamos en octubre, deberíamos de estar revisando octubre, noviembre, diciembre, no, si eso lo vieron ahí en junio del 2022, me explico, entonces ya no, ya están las metas, ya están establecidas, no quiere decir que no se las van a revisar mensual, sí, probablemente le revisen octubre, y le revisen noviembre, y le peguen una jalada de aire, porque va mal, y le dicen, mire, si va a cerrar el año, sí, se la van a pegar, pero eso no quiere decir que no hay otra persona trabajando ya el primer semestre del año que sigue, ya, entonces, ¿por qué se hace así? Precisamente por muchas de las cosas que ustedes mismos han escrito acá en el chat, porque hay metas, hay objetivos, y para saber si los vamos a alcanzar, tenemos que poner las metas, y cada mes vamos revisando para ver cómo vamos, porque si en febrero teníamos que teníamos que vender 10 mil dólares, porque hay un día de los enamorados, pero tal vez no hubo tantas parejas ese niño celebrando, entonces puede ser que los números no peguen, entonces usted hace una revisión a los mediados de la quincena, el gerente de ventas del área, el propio, tiene que hacer una revisión quincenal para ver cómo va a cerrar el mes, y más que el mes es corto, todos lloran, en ese mes todos lloran porque no les alcanzan los días para llegar a la meta, y entonces, ya usted dice, no, no voy a lograrlo, y ya falta una semana para que termine el mes, eso lo va chineando a marzo, en marzo tiene que, ¿por qué no? En marzo, en mes, mes, mes nuevo, vida nueva, no, nada, en marzo, usted no puede pensar solo en su meta de marzo, si usted no cumplió la de febrero, viene cargando, viene chineando, porque si usted va mes a mes, pensando solo en la meta mensual, a la hora que hagan el primer trimestre, cierre el primer trimestre, no le va a dar, no le van a pegar los números, entonces, y la mayoría, la mayoría de empresas trabajan así, porque de ese ingreso hacen un montón de cosas, además de que pagan salarios, además de que pagan todos sus activos, fibos, y cuando hablamos de eso, hablamos de la renta local, que la luz, que la energía, que la vigilancia, que los colaboradores, y la compra de la materia prima, o de los otros productos que se van a vender, bueno, tantas cosas que hay que cubrir en una empresa, y la rotación, y qué producto si se vendió, y cuál se pegó, y cuál no dio el ancho, y cuál mejor lo quitamos, qué está haciendo la competencia, o sea, es una cosa que engloba un montón de áreas, como dice Rita, hay que estar de la mano de mercadeo, hay que estar de la mano de comunicaciones, hay que estar de la mano con los diseñadores gráficos, bueno, si la empresa cuenta con todo eso, ¿verdad? Entonces, imagínense las empresas pequeñas que son todólogas, que una persona hace todo, o sea, es una cosa terrible, pues que si esta persona no tiene un control a la hora de las horas, a las revisiones, y no le van a pegar los números, entonces, por eso es que también es importante que cuando hablamos de definición, perdón, de objetivos, tengamos en cuenta el método, el método es más para lograr cumplir lo que queremos, decidir a quién vamos a dirigir todas nuestras campañas, los procesos del inútil se basan en ofrecer valores al usuario y para poder ofrecer valores a alguien, tenemos que conocerle bien y saber qué necesita. El limbo marketing es la herramienta estrella para conocer mejor a nuestros clientes, metas, o a nuestros targets, o el buyer persona, como le quieran llamar, una especie de retrato robot del cliente ideal, de nuestros productos o servicios es lo mejor para poder, digamos, partir de una base de lo que me gustaría tener como cliente, ¿verdad? Así que si nosotros todavía no hemos hecho de repente un bullo de personas, pues hay que sentarnos y hay que hacerlo, hay que definirlo porque eso nos va a ayudar como a saber qué tipo de clientes quiero, qué tipo de clientes necesita mi empresa. Recordar que lo más importante no es la información demográfica, sino sus necesidades y problemas, o sea, qué es lo que yo le voy a resolver a este cliente. Cuando hablamos de escoger las herramientas, también el proceso del inuturing solo tiene sentido si está automatizado, porque implica enviar un gran número de comunicaciones personalizadas a diferentes públicos definidos, ¿verdad? Digamos que por suerte en el mercado existen muchas herramientas que pueden ayudarnos desde las soluciones de email marketing más básicas y hay muchas plataformas que ayudan a que lo podamos hacer. Y también hay blogs, fíjense que hay un blog que yo sigo que es el de Hostop. Ellos tienen a la venta estas herramientas que le ayudan a que usted haga como un mail chain, o sea, es como un mailing, o sea, como correos masivos. Claro, todas estas empresas que se dedican a hacer esto cobran, pues, es parte de sus funciones, de sus, digamos, servicios, cobrarle a un cliente que lo contrata para hacer este mailing porque su empresa es como muy mediana, digamos, y no tiene una persona encargada de, o no tiene sistemas muy así como buenos que ayuden a, porque no, les voy a decir una cosa, lo que pasa es que hay mucha gente que se equivoca y cree que el email marketing o el mailing es solo mandar correos masivos y no es así, o sea, tenemos que tener una herramienta, aparte de que tenemos que tener una base de datos, vea, bien depurada de que los correos que están ahí sí existen y que no van a ser rebotes, vea, tenemos que tener como una herramienta que mida, es decir, que logre sacarme todo ese informe de que cuántos correos realmente están activos todavía, cuántos, cuántos usuarios de estos que mandamos abrieron el, el correo, si dentro del correo va un link adicional que el cliente debe de abrir, cuántos clientes realmente lo abrieron, me explico, entonces, no es solo sentarme yo, bueno, como soy la community madre, me dijeron que mande el correo de todo esto que están en este Excel, y ya, es parte de mi función, o sea, no es malo, pero tampoco le va a arrojar datos relevantes, porque usted no tiene las herramientas necesarias para identificar quién abrió el correo, quién dio clics, quién solo lo dio de largo, cuántos se fueron a spam, cuántos se fueron a no deseados, me explico, entonces, este tipo de blogs como, como Hubstops tienen ese servicio, le venden el, el mailing o el, el mail marketing, pero le dicen que después le van a dar una estadística de si funcionó o no funcionó en la base de datos que usted como empresa le da, o si usted también puede comprarle la base a ellos, si tuviesen el servicio de venta de base, ¿verdad? Porque algunos ya casi no lo hacen porque está como prohibido, pero, hay otros que sí tienen autorizaciones, entonces, ahí es donde viene usted y dice, no, yo no tengo esa herramienta, quizás me voy a ir por el lado de contratar el servicio, vea. Ajá, correcto, sí Daniel, de hecho, como hay muchas cosas que se tienen que cubrir, son muchas cosas, pero, digamos que esa no es la fundamental, o sea, no es la más, no es la más, eh, quiero, quiero ver qué palabra para usar, no es la más, la más principal, no es la más principal, pero sí es una de las, de las razones, pero dentro de, de la, de las principales es porque tienen metas que alcanzar, objetivos que alcanzar, y, y es parte de, de lo que es, y de lo que es tener un negocio comercial, ¿verdad? Es decir, llegar, o sea, revisar mes a mes, cómo vamos, para ver si es una empresa que si va para arriba o que se mantiene abajo, o tabla, cuando una empresa se mantiene tablas, para mí, para mí, no, o sea, está más cerca de, digamos, el fracaso que del ex, porque aquel empresario que dice, ay, pero, no gané, pero salí tablas este mes, ¿cuántos meses más? Es mi pregunta, ¿cuántos meses más vamos a seguir así? ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que tener como ese cuidado, es como, vale, voy a poner un ejemplo, bien así como, nada que ver con la parte comercial, pero es como cuando usted me dice a mí, eh, que quiere poner a estudiar a sus hijos en un colegio bilingüe, reconocido aquí en el país, que las cuotas son altísimas, que su salario está como regular, pero no es como, ni bajo, ni alto, es decir, sí lo puede pagar, pero se va a limitar en otras cosas, entonces, cuando ya nos limitamos, es porque no podemos, me explico, es decir, entonces usted va a estar trabajando solo por pagar colegio, ya, y, y, y arrodillado todos los días, que ojalá nunca le vayan a quitar ese trabajo, porque el día que se lo quiten, ya no va a poder pagar ese colegio, me explico, o sea, en, así, así veo yo las empresas que me dicen, no, es que este mes por lo menos me alcanzó para la planilla, para pagar los recibos, y en la venta, y, y, y los proveedores, y salí tablo, no gané, pero no perdí, o sea, es como, y entonces, eh, cuál es, el, eh, cómo les digo, cuál es la finalidad del negocio, o sea, que usted se levanta a trabajar todos los días a su negocio para pagar planilla, o para pagar agua y luz, a eso voy, o sea, sí está dentro de lo que debemos cubrir, pero no debería de ser la parte principal, lo principal es alcanzar todas mis metas de manera que mi empresa sea rentable, rentable, entonces, ahí es donde lo que les digo, o sea, hay que, por ejemplo, si usted va a poner un negocio, lo primero que tiene que pensar es, cuánto voy a pagar de local, cuánto voy a pagar de agua, cuánto voy a pagar de luz, cuánto voy a pagar de colaboradores, cuánto voy a pagar de esto, cuánto voy a pagar, cuando usted tenga ese total, entonces, usted puede decir, si tengo que pagar todo esto, para que me alcance, y me sobre, tengo que vender tanto, me explico, pero si usted dice, tengo que pagar esto, tengo que vender esto, y ahí salgo ras, no, o sea, si es bueno tener los peores escenarios, es buenísimo, tiene que tenerlos, pero no le va a tirar a eso, le va a tirar al mejor escenario, o sea, lo peor es, se sacan para saber, cuando usted está en ese límite, tiene que saber que está mal, ya, entonces, por eso se sacan, no es porque le vayamos a tirar a esos escenarios, entonces, por ahí es donde hay que entender esa parte, y así funciona, tanto los negocios presenciales, como los negocios en línea, por eso es que es bien importante, que cuando hacemos campañas, ya sea en digital, o en presencial, ya sea en lead nurturing, o inbound marketing, o ocupando esa metodología, tenemos que saber, qué herramientas vamos a escoger, cuando vamos a crear bien, el algoritmo también del lead scoring, el lead scoring es un complemento perfecto, para el lead nurturing, ya que nos va a ayudar a saber, cómo tenemos que tratar a los leads, en cada momento, o sea, el lead scoring consiste, en asignar una puntuación, a cada lead, para determinar su probabilidad, de convertirse en venta, los puntos se asignan, en función de factores, como los datos demográficos, que no, que nos digamos, nos han dejado en el registro, o las acciones que ha llevado a cabo, en nuestro sitio web, y según la puntuación, que tenga cada lead, podemos ya saber, si tenemos que destacarlo, o si puede entrar, en nuestro proceso, de lead scoring, o si es mejor enviarlo, directamente, a un departamento de ventas, la mejor práctica, es aplicar el lead scoring, para hacer una evaluación, inicial de los contactos, y después ir actualizando, en tiempo real, a medida que el usuario, interactúe con los emails, y otras comunicaciones, que le enviemos, es decir, si podemos, si estamos hablando, de un sitio web, que se ocupa, para dar nutrición, en cuanto a información, relevante, de mis productos, o servicios, a clientes que ya me compraron, o que todavía no, tiene que ser, una comunicación, que me permita a mí, como despertar, un poquito más, el interés en el cliente, para que esto se convierta, después, en un cliente, que realmente compró, o sea, que terminó su proceso de compra, verdad, otra parte, otra parte del proceso, otro paso, es dar la bienvenida, las primeras impresiones, siempre son bien importantes, esto, dependerá, cómo va a empezar, el proceso del lead scoring, con un buen pie, o no, verdad, deberíamos enviarle, un email de bienvenida, a los usuarios, que se van registrando, en nuestros sitios, y eso no puede, no puede ser, después de 24 horas, tiene que ser, antes de 24 horas, de las 24 horas, del registro, es decir, se registró en la mañana, debería de ser inmediato, para mi gusto, pero todavía, puede ser en la tarde, pero el mismo día, pues, ya, y que si nos dejó los datos, pues le damos la bienvenida, ya, entonces eso es importante, porque eso hace también, que el cliente sienta, que ya vio usted, que ya entraste, ya te vi, verdad, entonces en este email, iramos sentadas, las bases de nuestra relación, con él, por ejemplo, explicándole el tipo de contenido, que va a recibir, las ventajas de formar parte, de nuestra base de datos, también es interesante, incluir algún tipo de llamada, a la acción, para ir animando al usuario, a interactuar, a entrar, a comprar, a ver, por lo menos el catálogo, o algo virtual, que tengamos ahí, en nuestro sitio, y ahí es donde viene, la parte de ofrecer valor, el contenido de valor, es la base fundamental, del irnútil, o sea, a través de una serie de comunicaciones, vamos creando una relación, con el usuario, de manera que vea, que entendemos, cuáles son sus necesidades, y que le vamos a poder ayudar, a resolverlas, por supuesto, entonces, por eso es que este proceso, siempre debe apoyarse, en una estrategia de contenido, donde contenemos, digamos, con una base, donde realmente tengamos, una base de recursos, para ir enviándole un mensaje, que sea, digamos, sucesivo, fíjense que ahora, por ejemplo, yo tuve una experiencia, oye, es que miren, a mí me pasan cosas, que cuando me pasan, yo digo, uy, ajusto el tema que vimos ayer, por decirles un ejemplo, fue lo que me pasó ahora, yo ya les he contado, que yo cuando no tengo, muchas chances, de andar en la calle, yo trato la manera, de hacer mis compras en línea, en el super, y lo que pasa, que hoy por ejemplo, tengo como día libre, de dar clases en la U, y en la otra empresa, que trabajo con Isafor, pero, cuando tengo así libre, ustedes dirán, porque no va, a veces no voy, porque cuando tengo así el día, mi esposo ocupa el carro, porque nosotros ocupamos el carro, que está disponible, que vendemos carros, entonces, cuando yo no voy a dar clases, es como él aprovecha, de ocupar el carro, y hacer todo lo que de repente, hacen otro carro, o lo que de repente, hacen Uber, porque tenemos otros carros, en el taller, etcétera, entonces, hoy justamente, yo le dije, mira, hoy no voy a dar clases, si vas a necesitar el carro, solo, me lo venían a dejar a tal hora, porque tengo que entrar a la niña, al colegio, y bla, bla, entonces dije, bueno, voy a hacer el super en línea, y lo hice en línea, ahora ya le subieron, antes parecía que solo eran 50 productos, cuando es la venta express, el entregado a unicilio el mismo día, y, o sea, dos horas después, entre comillas, y ya le subieron a 60 productos, yo cuando vi que le habían subido, ya voy a pedir acá, y pues ese es el pedido, para no hacerles largo, hice el pedido a las 9, en la app, 9 y 20 y algo, se supone que viene dos horas después, entonces, decía que me iba a venir como a las 11 y 20 y algo, y yo me iba a ir a las 11 y media, a traer a mi niña al colegio, y me iba a llevar a la empleada, y había puesto, que cuando llegaran los del super, lo iba a recibir ella, todavía me escuchan, porque a veces me tiran un mensaje, que tengo mala señal, me van avisando, ¿sí? va, chivo, si me vienen cortando, me van avisando aquí en el chat, que lo tengo abierto, entonces, yo cuando decía ahí la hora, dije, bueno, total, nunca viene en cabal puntual, dije yo, cortado, dice María Jesús, pero vamos a ver, vamos a resolver, ya ven, estábamos yendo cortado, ahorita, vamos a ver si puedo cambiar de red, vamos a ver, ahí, hoy sí, ya me cambié, entonces, mi temor era que vinieran, y yo andaba en el colegio, con la muchacha, y a ella la había puesto, para recibirlo, y yo bueno, dije, no van a venir, no vienen a la hora, y no fuimos como, todavía esperamos, mi hija sale a las 11.45, nos hemos ido a las 11.40 de aquí, y nunca vinieron, vámonos, dije yo, y ahí en el nombre de Dios, que no vengan como a las 12, porque no nos van a llegar, bueno, para no hacerles largo, regresamos a las 12.20, ya estábamos en la casa de regreso, y no, no habían venido, obviamente, yo decía, mis adentro no vinieron, porque si hubieran venido, no hubieran hablado, ni de que estamos afuera de su casa, no hay nadie, y nadie me habló, me atuve, que no habían venido, pero miren, se dieron las 3 de la tarde, y no venían, y yo, y esto, dije yo, no, tampoco, nunca se habían tardado, más de 3 horas, tampoco, si yo dije, que raro, entonces, vine yo, cuando a hacer escándalo, dije, bueno, no voy a llamar, por el centro todavía, voy a ver, qué tal funciona, ya lo hice, solo por probar, por lo que les estoy diciendo, porque a lo que me dedico, los temas que doy, entonces, yo dije, lo voy a hacer por probar, y me metí al chat, online, de la página, de ellos, dije, vamos a ver, cómo funcionan los chatbots, y si realmente, me van a atender rápido, dije, y me resuelvo, y justo, miren, mi chatbots, fue como, me metí, hola, buenas tardes, necesito ayuda, y ya le empiezan a salir los chatbots, y me acuerdo que decían, los primeros 3, algo como, que si deseaba información, para compras en línea, que si deseaba hablar, acerca de algún pedido, y no me acuerdo, pero le dicen, que ponga el número, no tiene que escribir, todas las opciones, sino que usted, solo pone el número, de las 3 que le meten, y vengo y le puse la 2, que quería hablar de un pedido, de ahí no me acuerdo, cuál era la pregunta, pero volví a poner 2, y de ahí la otra era, ah, ya, ah, que cuando ya contesté, la segunda chatbots, me decía como, que ya se iba a contactar, conmigo un ejecutivo, y yo dije, ah, un robotito con nombre, dije yo, en mi mente, bueno, al rato, pero les estoy hablando, que fue rápido, segundos, me contactó el, el ejecutivo, en donde ya se refiere a mí, por mi nombre, y me dice, claro, usted ya hizo un registro antes, ¿verdad?, y fue a entrar al chat en línea, y ya me empieza allá, pero ya me saluda con mi nombre, y me dice que, está ahí para ayudarme, que cuál es mi consulta, con respecto a mi pedido, y ya le explico yo, ahora que hice un pedido, a las 9 y algo en la mañana, y pues son las 3 y 30 y algo, le dije yo, y pues no ha venido, quisiera saber si hubo un problema, porque a mí ahí ya se me había metido en la cabeza, que quizás habían venido, y no nos habían encontrado, y que quizás nos habían llamado, y no nos habían caído las llamadas, porque literal, nadie nos llamó, pero como, ay, mire, yo como con estas telefonías de acá del país, todo puede pasar, y yo probablemente nos llamaron, y no entraron las llamadas, y ahí yo, entonces ya le expliqué, y me dice el ejecutivo, que si le puedo poner el número de pedido, vengo, yo le pongo el número de orden, y le pongo cuál sucursal fue, y le explico que es un, sin que él me preguntara, yo le dije, mire, mi número de pedido es tal, sucursal tal, exprés, vaya, chévere, al rato me pone, mire, ya, ya, este, me dicen, me informan, fíjense, me informan que en 15 minutos está por allá, las disculpas de caso, tuvieron un retraso de la sala, pero en 15 minutos llegan, y literal, en 15 minutos ya estaban aquí, así se los digo, entonces, quiere decir, que si estaba hablando con una persona, yo, ahí ya caché, que yo estaba hablando con una persona, y no con un robot, entonces, bueno, dije yo, vaya, rápido y clic, que tocaron el timbre, y cabal, le dije a la Daniela, a mi muchacha, le dije, vaya, ya, a las horas del súper, va a recibirlo, porque a usted la puse, porque yo no sabía si va a estar, vaya, está bien, y lo fue a recibir, y se fueron, al rato sube ella, mire, mire, niña Glenda, fíjense que me dijo el motorista, que parece que no le vinieron como nueve productos, y yo, cabal, mire, me moría, porque decía, ¿cómo? Si estaba esperando todo el día, ¿cómo? ¿Cómo? No es que no sé, no lo entendí, como no lo entendé, le dije a que iba a hablar con él, usted, es que algo así me dijo, pero, no me acuerdo si me dijo, nueve productos o nueve dólares, a ver, présteme, y me prestó, me dio la factura, yo cuando hago, compro en línea así, pido factura, y voy viendo que le habían dado dos facturas, y en una decía, saldo de recarga, en tu post, ¿qué decía? y decía cuatro números de código, y decía nueve punto diez de dólar, y yo, ¿y esto qué onda? Porque nunca me había pasado, a mí siempre era como, si no encontraban un producto, yo siempre pongo, sustituirlo por otro, y me llaman, y me dicen, mire, no hay de la leche que quiere, le vamos a poner de otra tal, que le llega el precio, y dice, ¿usted está de acuerdo? Sí, va, siempre me habían hecho así, siempre, y hoy nadie me había llamado, entonces yo dije, qué raro, y ahí sí ya me tocó llamar, entonces llame al call center, fíjese cómo está, pero todo está conectado, en el sistema de ellos, para mí, yo les voy a decir una cosa, es fabuloso, la plataforma es súper selecto, o sea, yo no me voy a cambiar, a pesar de lo que me doy, y además la atención fue perfecta, o sea, para qué les digo, no me salieron pesados, yo tampoco, pero sí, un momentito que dije, pero ¿cómo es posible? Pero nunca hubo, no hubo como una discrepancia, de un cliente loco tampoco, pero sí, le dije a la señorita del call center, va, mire, fíjense que me pasó esto, pero eso no es el tema, el pedido ya está aquí, no hay problema, le dije yo, lo que me preocupa, es lo siguiente, me vino, ya revisamos, después revisamos el pedido, y solo faltaban dos leches, de una marca específica, que yo había comprado, y me faltaba un pack, de unos cereales específicos, que habían comprado, y entonces, lo que me parecía raro, porque son unos cereales de laquelo, fácil me los podían haber sustituido, y la leche también, porque la leche era, era de la marca de ellos, y era de las selectos, pero yo la quería de esa marca, y la quería semidescremada, y no había venido, pero ¿cuántas marcas de leche tienen? infinidad, pero no se pudieron haberme llamado, la cosa es que no, a mí le expliqué, y fíjense que lo que no comprendo es, porque no me mandaron ninguna gift card, con el saldo que se quedó a favor, y tampoco me llamaron, para sustituir productos, simplemente no me lo mandaron, y viene una factura, que dice, cargo al post, y trae un código, y le dije el código, y dice 910, entonces quiero saber, si este cargo, se me hace reversión, a mi tarjeta de crédito de selectos, o cómo funciona, porque es primera vez, que me pasa, le dije, ay la señorita, se disculpó en su speech, y no mire, no se preocupe, lo que pasó es que, ahora, imagínense cómo son las cosas, ahora tenemos en nuestra, bueno siempre la hemos tenido, pero dejamos que el cliente escoja, y este, según lo que logro ver, en su número de pedido, me dicen, que usted no contestó, la llamada, que si le llamaron, a qué número, le dije yo, mira me ha caído ninguna llamada, y me dieron un número, que a saber de quién era, ese número no es mío, le digo todavía, ah pues a ese número, le estaban para llamar, y como usted no contestó, pero hay dos números, del que me está llamando, y otro, y yo en mi mente, si habían dos números, y a uno no contestan, porque al otro no llaman, fue lo primero, pero la dejé, entonces fue como, ah pero no mire, a mí no me han llamado, y a ese número no sé quién es, entonces, lo que le quiero explicar, es que como a raíz, de que no se contestó la llamada, y no sé por qué, no la contactaron al otro número, me dijo todavía, lo que hicieron, de la sala, es que, en la misma aplicación, le pusieron en su monedero, el saldo a favor, y yo, y eso donde lo veo, le dije yo todavía, no es en la tarjeta de crédito, no, me dijo, métase a la aplicación, y ahí donde dice, mis gift card, ahí le va a salir, saldo a favor, miren, y digo, de inmediato, porque es que, es que, es que necesito corroborarlo, porque esto me va a servir en clase, y me metí a ver, por eso es que uno no se enoja, porque uno aprende todos los días, y después lo explica en clase, ¿verdad? Entonces, mire, yo me meto a ver, a mi gift card, y justo en la aplicación, decía, nueve, diez, pero había otra cosa que no me cuadraba, y ahí es donde los ejecutivos, el número de pedido, es tan importante en un registro, en una compra en línea, porque no siempre le va a contestar la misma persona, unos están en chats, en call center, que son contact center, que son en chats, y otros son el marketing, entonces, es como, o más bien, teleoperadores in bold, que son los que reciben llamadas, entonces, si en el número de pedido, no están como las observaciones hechas, el ejecutivo no sabe qué decir, entonces, espérenme, voy a llamar a la sala, no, vean, es como el cliente no va a esperar, y más si hay un producto ahí pendiente en el aire, que no sabe dónde anda, vean, entonces, cuando yo me metí, le dije, ¿a dónde me meto? Métase a su usuario, me dijo, vayase a su MIT, a su MIT gift card, y me meto, y yo, sí, aquí dice, y cabal, cuando me meto, me sale un número, que tiene un montón de números, y al final, los cuatro números, los cuatro últimos números, son los que venían en el registro de esa factura, que les digo, que traía un código, entonces, yo dije, ah, sí es cierto, y aquí decía, ver más, y le doy ver más, y me decía, saldo, nueve punto diez, y yo, ah, qué chido, y mire, y ese, y ese, cómo lo ocupo, en otra futura compra, que usted haga, le va a decir, que si quiere pagar, con tarjeta de crédito, pero también con mi gift card, para que el saldo a favor, lo ponga ahí, después ya solo le restan, del total, y lo que, el saldo que le resta, es lo que le van a cobrar, en su tarjeta de crédito débito, como usted pague, ay, ay, ok, vaya, mire, pero aquí hay otra cosa, que no me cuadra, yo a la misma señorita, del call center, fíjese, le dije yo, que los productos, que no me vinieron, no me suman nueve punto diez, me suman nueve punto setenta, en mi mente, ¿dónde están esos cincuenta centavos? decía yo, que me expliquen, decía, entonces, miren, y me dice ella, de veras, enseña, y ya le, las dos leches no le llegaron, el dupac, no sé qué, y ella, ajá, si tiene razón señora, ahí sí, eso ya, eso sí, lo voy a tener que hablar, con la sala, de la tienda, y le voy a decir, que se comuniquen con usted, para que le den una respuesta, ah, está bien, está bien, yo dije, apaja, dije yo, ni me van a hablar, miren, al ratito, me estaban hablando, bueno, lo que sí, mi dinero, no se lo habían quedado, mi dinero estaba ahí, en mi, en mi app, pero me llamaron, y me explicaron, bueno, me llamaron, y me dijo, miren, pero miren, la que me llamó al principio, la sentí patadona, hay que tener cuidado, cómo hacemos los speech, miren, me llaman, y me dice, buenas noches, con la señora tal, y yo, sí, usted es la que puso un reclamo, así, así, literal, y yo, cuando me dijo así, ahí me encendió un poquito la mecha, pero ya no estaba tan brava, porque el dinero ya lo había localizado, pero así como, no, no, miren, no he puesto ningún reclamo, estaba haciendo una consulta, le dije yo, porque es bien diferente, ¿verdad? Yo no estaba reclamando, yo estaba haciendo una consulta, porque yo sabía que tenía que haber una explicación, ¿verdad? Entonces, porque ya he comprado, no era primera vez, entonces yo no me iba a poner de ridícula, ¿verdad? Entonces vine yo y le dije, no, 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 no he puesto ningún reclamo, estaba haciendo una consulta, ah, sí, por eso, me dice sí, entonces yo, ay, dije yo, le vas a dar rayitas, o aquí vamos a acabar mal, vean, y le dije yo, ¿le explico o ya tiene usted el contexto? No, explíqueme, y ya le dije, va, mire, me pasó esto, pero eso ya pasó, o sea, ya vino el producto, ya me explicaron dónde está el dinero, lo que no me cuadra, es por qué no, primero, porque no me suma, y segundo, por qué no me llamaron para sustituirme el producto, porque a mí me urgía realmente el producto, le dije yo, ah, mire, me dijo, en primera, déjenme ver, ahí ya le bajó dos rayitas, porque si es por qué no cuadra, después ella, como no había sido ella la encargada del despacho, se da cuenta, que ya en la sala, en la salida del despacho, sí había una nota que decía que el cliente no había contestado el teléfono en el número tal, y que por ende no se le habían podido sustituir esos productos, y que prefirieron hacer ese abono a favor, y yo, mire, a mí nadie me llamó, ese número no sé quién es, y bueno, pero está bien, ahora yo, pero dónde están esos 50 centavos, entonces vino ella y me dijo, ah, mire, permítame, déjenme preguntar, y ahí localizaron a la persona del despacho, y dicen de que, ah, es que, y se contradecían, pero ahí es donde ella, ella era la supervisora, y eso también les da un foco, y los que son inteligentes los ocupan para hacer un feedback a sus colaboradores, y esta chera era bien inteligente, pues lo noté, porque me dijo, y con esto quiero cerrar el contenido, me dijo, mire, me dijo, ya localicé a la persona que le despachó, y me dicen que, le cambiaron el papel higiénico que usted había pedido, lo que es la misma marca, y son la misma cantidad de rollos, pero, no había el que usted quería, entonces le pusieron otro, como que llevaba triple hoja, al volar, o sea, yo había pedido el doble hoja, y ellos me mandaron el triple hoja, por decirle algo, y el que yo había pedido, valía 4.95, y el que ellos me habían puesto, valía 5.55, entonces, ah, ahí está ese pisto, dije yo, así, vea, entonces yo, mire, pero, cómo es que me hicieron ese cambio sin consultar, y los otros dos productos no me los cambiaron, es que aquí es donde ya encontré yo el detalle, me dicen que aquí han puesto que se le cambió ese producto, porque el cliente así lo eligió, y yo, y no dicen que no contesté el teléfono, pues, le dije yo, y además, si yo hubiera elegido, ¿por qué no me hicieron el cambio de la leche y del cereal? o sea, no, ahí le están mintiendo, sí, tiene razón, me dijo ella, tiene razón, aquí lo cambiaron, solo porque no había del otro, y lo vieron, fácil, porque había saldo a favor, esto es lo que hicieron, así, neta, me lo dijo ella, pero eso ya es interno, y yo lo arreglo, dígame cómo le puedo ayudar, señora, porque su dinero ahí lo tiene, y usted lo puede ocupar cuando usted quiera, y yo, bueno, si usted me está diciendo que me va a ayudar, mándenme lo envío, pero sin cobrarme el envío, permítame, me dijo, mire, hizo una su llamada, al ratito me dijo, vaya, compre lo que quiera ahorita con esos 9 días, y se lo voy a mandar a dejar 5 costos, miren, rapidito, me, me pedí el mismo cereal, pero ya no el pack, me pedí otras leches de otra marca, que me alcanzaban, me pedí unos Gatorade total, pero cabalitos, 9, 10 mil, y ya lo mandé, y me dio el whatsapp, ella y me dijo, mándenmelo a este whatsapp, y ahí me manda, que ya hizo su compra efectiva y exitosa, y me pone lo que pidió, para que se le empaquen rápido, no les miento, en media hora estaban aquí, en media hora, o sea, se tardaron menos en la segunda vez, que en la primera vez, que lo había hecho todo yo en orden, en orden, en el proceso debido, y todo, pero a eso es a lo que tienen que llegar, o sea, yo sé que el Super Selectos va mejorando, porque ellos no eran así, cuando empezó la pandemia, ellos tenían una onda super yuca, en su tienda en línea, no era su fuerte todavía, la tenían, pero no era su fuerte, no la explotaban, ellos lo fueron mejorando, y renovando, innovando con la pandemia, y hoy, en lugar de retroceder, han seguido adelante, ellos son de los negocios, que de plano la pandemia, les dejó una gran enseñanza, y van para arriba, o sea, van para adelante, con el tema de las ventas en línea, pero por qué, porque tienen esta herramienta, en donde ellos tienen a su base, pero miren, identificadísima, ellos tienen, hasta la gente que usted pone, ni que le va a recibir el producto, tienen los datos de esa gente, o sea, cuando usted llena, que otro, quien va a ser su beneficiario, a la hora de recibir, le piden una serie de datos, de su beneficiario, pero es para lo mismo, ustedes creen que, ellos necesitan, hasta el duey de su beneficiario, no lo necesitan, ellos lo hacen, para ir alimentando, también la base de datos, por eso es que yo les decía, que el tema de tener, una buena base de datos, es lo que también ayuda, a ir incrementando, esta parte, de ofrecer valor, verdad, por eso les estaba explicando, yo este ejemplo, porque este es todo, lo que ofrece, esta plataforma, este es todo, esto a esto yo le llamo, propuesta de valor, y eso es lo que se refiere, cuando hablamos, de los procesos, del líder neutro, y es uno de los diez pasos, ofrecer valor, nos vamos a quedar, en este paso, que es el número seis, y mañana seguimos, del siete al diez, y cambiamos tema, verdad, espero que con el ejemplo, haya podido quedar, un poquito claro, a qué me quería referir, con la ofrecer valor, y si no pues, mañana le damos también, mañana seguimos, con otro ejemplo, si quieren, pasen feliz noche, descansen, y nos vemos mañana, siempre a las ocho, se cuida, buenas noches, solo una consulta, buenas noches, buenas noches, hola, licenciada, hola, hola, dígame, solo una consulta, es que piense, de que a mí, no me llegó, el diploma, de marketing, no sé si junto, lo mandarían, con este marketing, el de marketing digital, ajá, ese no me lo enviaron, y ya le preguntó, ay como se llama, esta niña, Evelyn, Evelyn creo, que nos está dando seguimiento, en el curso, si se llama, Evelyn Morán, no sé si los demás compañeros, le llegó, ah bueno, Evelyn Morán, le voy a preguntar, mire, en el chat, está el número de teléfono, de ella, aquí lo tengo yo, si quieres es 7576-6269, 7576-6269, yo le recomiendo, que eso no lo haga en el grupo, porque si no se van los mensajes, no los ve, escríbale ella por aparte, identifíquese con su nombre completo, déle la fecha de inicio, y fecha de finalización, que usted hizo el curso, de marketing digital, conmigo lo hizo Marta, sí, no, con el otro licenciado, pues diga, tiene que decir, el nombre del facilitador, con el que lo recibió, y que sí, que tiene que hacer, para que le den su diploma, que si usted lo tiene que descargar, de la plataforma, o si ellos se lo van a hacer llegar a su correo, así sería la pregunta, y ya cuando le de ella la respuesta, ahí ya va a tener usted una luz, porque antes, se podía descargar, si usted terminaba el curso, terminaba las evaluaciones, y había una parte, dentro de su usuario, que le permitía hacer la descarga, de, ah bueno, está bien, si quiere antes de escribirle, métase a ver, pero se tiene que meter al curso, o sea, al curso, al de marketing digital, y ahí vea en el menú, si le da la opción, descargar diploma, bueno, está bien, si no le da, hace la consulta, oye, está bien, gracias, le agradezco mucho entonces, ya sabe, cuídese, pase feliz noche, cuídese, Dios le bendiga, se cuidan, buenas noches, adiós, adiós,